La industria automotriz vive momentos de bonanza en México y Estados Unidos. Como la historia de Sansón y Goliat, una firma de cerveza artesanal comienza a abrir mercados. Pero es creciente, de 10 años a la fecha de haber 13 cerveceras en el país, hoy estamos hablando de cerca de 84. Los rezagos de la industria de telecomunicaciones en el inicio del proceso de licitación de dos cadenas de televisión nacional esta semana. Las telecomunicaciones y este retraso en la legislación secundaria es muy importante. La turbulencia en el Partido Acción Nacional y los nubarrones en las reformas estructurales. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes sociales, por si quiere participar, son arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Hay un correo electrónico, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Quédese con nosotros porque vamos a comenzar. La semana pasada, aquí la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Meli Romero, quien es integrante de la Comisión de Telecomunicaciones, adelantó que será en el próximo periodo ordinario de sesiones en donde saldrán las leyes secundarias a la reforma constitucional, una tarea para la cual el Poder Legislativo tenía como plazo en diciembre pasado y no sucedió. Estas fueron sus palabras. Por la propia dinámica del Congreso, de la Unión, no sucedió así. No es una falta grave, por decirlo así. Lo que sí tenemos que es sacar esas reformas secundarias muy pronto. Ya se están trabajando, por supuesto, y seguramente en este periodo ordinario, sin que sea una afirmación concreta, pero muy posiblemente en este periodo ordinario vamos a avanzar en esas reformas, así como en todas las reformas secundarias que también están pendientes, que tienen que ver con los demás ordenamientos que trabajamos. Esta semana comienza formalmente el proceso de licitación de dos nuevas cadenas de televisión como parte de la nueva ley de telecomunicaciones. Este concurso contempla 246 frecuencias que podrán ser agrupadas para formar dos cadenas de televisión nacional que tendrían una cobertura de al menos el 90% del territorio mexicano. Es en este contexto que Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, ha trabajado una agenda intensa para modernizar el marco regulatorio. Agustín, muy buenas noches. Bienvenido. Hola, Fernando. Bueno, pues en realidad el tema de las telecomunicaciones y este retraso en la legislación secundaria es muy importante porque, pues en primer lugar estamos en presencia de una legislación secundaria muy añeja. La ley federal de radio y televisión de los años 60 y la de telecomunicaciones, si bien es más actual, de cualquier manera la tecnología o la base tecnológica la ha desfasado mucho. Entonces, lo que sucede es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá que llevar a cabo todas sus actividades en términos de una vieja legislación. Una legislación que ya no empata con la reforma constitucional y necesariamente esto tiene que tener un impacto en la industria de las telecomunicaciones y en la industria de la radiodifusión. Particularmente, por ejemplo, en lo que corresponde a las nuevas cadenas de televisión que si bien es cierto que la reforma constitucional señala que estas licitaciones tienen que hacerse o tener las bases listas en 180 días, estas tienen que hacerse en términos de la vieja ley y por lo tanto, entonces, no habrá posibilidades de introducir otros esquemas que permitan a los nuevos incumbentes, a los que estén interesados, una certeza jurídica para las inversiones que son cuantiosas. Agustín, muchísimas gracias. También a la MED y seguiremos en contacto. Gracias. Es tiempo de la primera pausa. Las redes sociales, por si desea participar desde cualquier parte de la República Mexicana, son arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor, arroba aferma al donado número 15. Vamos a la pausa. Regresamos. 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 Regresamos.